Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada, y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejo tan solita mi mamá. Mi pobrecita madre que es tan vieja, tiene mi ausencia, la recordará. ¿Quién le hará un favor, si necesita? ¿Quién la socorrerá, si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí, si preguntará? Por ese hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará, si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condorera de mi amargura, si yo vuelvo y encuentro a mi mamá? ¿Quién se condorera de mi amargura, si